El plan se trata de estigmatizar a media España, porque hemos descubierto, señor Sánchez, que según usted hay 20 o 30 millones de fascistas en España. Porque cada vez que alguien discrepa de su plan, fascista. ¿Que vas a defender el orgullo y eres de Ciudadanos o de otro partido y no eres socialista? Fascista. ¿Que vas al 8M y no eres del PSOE? Fascista. ¿Que te opones a los presupuestos de Sánchez? Fascista. ¿Que te opones al programa electoral de Sánchez? Fascista. ¿Sabe qué pasa, señor Sánchez? Que es usted el que necesita que haya muchos fascistas en España. Es usted el que alimenta el odio y el enfrentamiento entre españoles.